Cámara de Comercio de Pereira Hoy tenemos la segunda sesión del módulo Negociación Efectiva con el método Harvard. Hemos estado trabajando primero como una introducción a lo que es la negociación, lo que es el enfoque de Harvard que es de Roger Fisher y William Uri. Son dos expertos que han hecho un trabajo bastante bueno planteando una negociación intermedia entre ser muy duro en la negociación y ser muy blando. Ellos escogen más bien negociar por principios, que eso implica estar centrado más en los intereses que tienen las partes que en las simples posturas que en un momento dado puedan tener unos y otros. O sea que ahí va la parte esencial del método. Entonces hemos visto el tema de los intereses, de las opciones, de las personas, el tema de los criterios para negociar y eso es lo que vamos a profundizar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar ya propiamente de los pasos del método, que son siete, y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la teoría de la argumentación, cómo argumentar al otro, argumentarle al otro cuando estamos negociando. Hablando de esto, a la gente le gustan mucho los tips y se entusiasma mucho. ¿Tiene usted un par de tips que nos cuente muy rápidamente de negociación que la gente puede aplicar fácil en su caso? El primer tip es el que recomienda Roger Fisher y es muy claro. Entonces, céntrese más en intereses que en posturas. Si yo estoy más centrado en los intereses, me preocupa más el tema que simplemente el hecho de estar tensionado con el otro. Duro con el tema, suave con las personas. Perfecto. Bueno, ¿qué pueden esperar las personas que vienen a este curso? Sensibilización frente al tema de la negociación, sobre todo porque es que todos somos negociadores. Negociamos todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La idea es siempre ser buenos negociadores. ¿Y de qué va a tratar la última conferencia, el ciclo que viene el próximo marzo? La última tiene que ver con las trampas en el proceso de negociación y también las trampas en la argumentación. Va a ser muy interesante. Los invito.